Hemos entrevistado al alcalde de la ciudad holandesa de Rotterdam, musulmán nacido en Marruecos. En relación con el masivo ataque contra mujeres en Colonia, Alemania cree que no hay que sacar conclusiones anticipadas sobre los refugiados. Me gustaría insistir en la importancia del Estado de Derecho. Creo que la identidad de los agresores, en mi opinión, es menos importante. Y aunque hay que debatir sobre este asunto, es menos importante que el Estado de Derecho. No importa quién lo hizo, la policía tiene que detener a estas personas y tienen que ser juzgados. La policía alemana ha confirmado que hay solicitantes de asilo entre los implicados, que puede decir a los europeos que creen que hay que dejar de acoger a los refugiados. Alemania tiene un millón de refugiados y ahora estamos hablando de 18 personas detenidas por este asunto. De hecho, la policía ha detenido a los implicados, pero el más importante aquí es el juez. Ahora estas personas tienen que ser juzgadas y cuando se demuestre que hicieron todo esto, entonces tendremos un caso. Pero para la opinión pública y de cara a la posición de los refugiados en Alemania y en Europa en general no es algo que ayude. Se trata de un incidente muy lamentable. Es un accidente muy regretable.